¡Qué caminitos que hay en mi tierra! Por donde andaba con mi amorcito ¡Qué caminitos que hay en mi tierra! Por donde andaba con mi amorcito Cada curva me acariciaba y me brindaba su cariñito Cada curva me acariciaba y me brindaba su cariñito Gratos recuerdos tengo en mi mente De esos momentos que hemos pasado Gratos recuerdos tengo en mi mente De esos momentos que hemos pasado Te hablé sincero para quererte Te vi saber lo que me quería Te hablé sincero para quererte Te vi saber lo que me quería A ver, estamos yendo a visita a Marquita Ahí pasan los viajeros ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sigamos? A bailar Me salió a las 4 de la mañana ¡Jala tu pareja Sonia! ¡Uff! ¡Fuerza! Un arquito me espera abrir ¡Baila, baila, baila, Bocanza Huerta! Ya Ya está había Jala, Jala pareja ¡ covid claro! Escuchame, cara. 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 Aca, 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 aca Ya esta Estan las quieres? Ya, ahi esta Ahí para hoy Aca, aca Aca, aca, aca Aca, graba, graba Ahí para la gente completo Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca Aca, aca Toma Aca Lo que le falta es un poco de dulce Nos estamos alimentando Con la comida de pájaro Es un piqueo silvestre Es un piqueo silvestre Piqueo, piqueo Refrigerio Vamos a partir Javier Bueno, uno me ha quedado chico Primer agujero extraño Mete la cabeza si quiera Un nuevo descubrimiento No sirve para pisotear Bueno, si te piqueo Te piqueo Te piqueo Con cámara Yo no tengo hambre Ya había pesado Sabiendo que Y vamos a encontrar el mito Como cancha Aca tenemos Una nueva luz Graba, graba Estamos comiendo mito Cosa? No hay nada Pana, hay mito pana Allí mira arriba hay una tira larga Es un pequeño huequito Si se quiebra así Adiós, olvídate Seguimos caminando Seguimos caminando Seguimos caminando Te das cuenta esa parte donde esta así como callejoncito Es verde Hay este Agua Agua será? Uy, entonces el canal se quede ya roto por ahí nomás Puede ser ah Allí en la punta veo un blanco El canal venía a escapar ahí Seguimos caminando Hablando ve Javier, hablando hablando Si no quiero no se ve que lo estoy filmando Si solamente me acabo de estar volando Bien Con tu apoyo Hagamos que el consejero de vuelva primera Licenciado por Adai Vinta de trabas Entiendas la curación Llegaron los días pier Con muchas ofertas Polo de damas Dos por veinticinco soles Pantalón de damas Dos por setenta soles Desperamos En Girobleo, Soprado Seis, siete, tres Tiendas pier Para toda la familia Complejo turístico El Mirador Atención a toda la familia Dos domingos y feriados Siete Dieciséis Uy Ya se sienten perdidos No lo asustes, no lo asustes No lo mire No lo asustes Acá ve Por arriba Por esa fregui Tienes que acercarse a atrás Allá ves Allá ves Allá ves No ves No ves No ves No ves Allá ves Es verde Está jato Está jato Acércate un poquito más allá Esa es como iguana Te la he llevado Te la he llevado No iba Te la he llevado Y que le he llevado de comer Eso se llama lagarto No veo Para mascotas Chequea Ahora Dice que no hay móvil No Esos animales Todo el tiempo están así Esos animales El desgraciado está más dormido que otra cosa No es posible intentar olvidarte Intentar alejarme Queriéndote tanto En las noches no duermo pensando Soñando en tus besos Soñando contigo Este amor que es mi gran poesía Ha roto mi calma de noche y de día ¿Cómo entonces querer olvidarte Si me haces vivir En la fantasía? Sin tu amor Sé que nada sería sin ti Sin tu amor Es escrito tú eres para mí Sin tu amor